¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en diario delgolfo.com noticias. El activista, defensor de los derechos humanos, Rodolfo Corpilara, describió que hay grandes cinturones de miseria en el sur de Veracruz. Yo creía que solo en las zonas serranas, pero no aquí dentro de Coatzacoalcos. Tenemos un cinturón de pobreza en las zonas bajas de la colonia Coatzacoalcos hasta donde termina la calle Juan Osorio López. Empresarios de Coatzacoalcos, opinión de Corpilara, no invierten en la localidad. Y la falta de inversión de los empresarios de Coatzacoalcos. Todos estamos esperando que el ayuntamiento sea el que invierta o el gobierno federal o que vengan inversionistas extranjeros. Nos falta promoción primero como ciudad para que nuestros propios comerciantes, nuestros propios industriales le apuesten a la ciudad y con esto regeneren el empleo y puedan ser atractivos para inversionistas nacionales o extranjeros. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.